Música Hola mis amigos adictos de la carpintería Quise hacer este video antes de cerrar el año Para mostrarles el nuevo espacio en el que estoy adecuando mi nuevo taller Como podrás ver es mucho más amplio que el taller anterior Pero está bastante crudo, todavía tengo que arreglarle muchas cositas Pero seguro voy a poder lograr videos maravillosos para cada tutorial de YouTube Y además muebles maravillosos para mis clientes Porque tengo un espacio mucho más grande que si hice maravillas en el taller anterior No se imaginan lo que podremos hacer en este nuevo espacio Como puedes ver ya estoy mudando todas las herramientas y todos los equipos Para hacer de este espacio un lugar maravilloso para la enseñanza y difusión de la carpintería y el bricolaje Y no quiero dejar pasar este fin de año para desearte lo mejor para ti y para tu familia Para el próximo 2020 Donde espero que me acompañes con nuevos y maravillosos proyectos de carpintería Y mucho más en este canal Tu espacio favorito de internet Carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba grupo creativo de F Especialmente en Instagram Donde también puedes seguirme como arroba domingo guión abajo freire Ahí te voy a mostrar las cámaras y las diversas cosas que estoy haciendo para adecuar este nuevo espacio Espero que me sigas por ahí y te enteres de todo lo nuevo que traigo para ti Y por ahora nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!